Tú tienes un cuerpazo muy lindo, por eso hace calor aquí también. Sí, ok. Dios mío. Soy alta. Muy alta. Ya vengo. ¿Ves? Muy alta. Yo y un chicho. Sí, ya. Ya vieron. Si no, la verdad pues, yo soy un hombre que muy pocas veces habla con mujeres porque pues no me gusta. Bueno, pues. ¿Por qué? No, 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 pero no. Mierda. No quise decir eso, o sea, en el sentido de que, en el sentido de, de, de que, bueno, de que sí, pues. Obviamente la gente lo relaciona mucho con mujeres y todo eso, pero no, vos sos una mujer muy hermosa. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Y cómo crees? ¿Cuántos años tengo? Yo creo que ustedes por ahí veintiuno. Veinticuatro. Veinticuatro. Aparentar menos años. Aparentar menos años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo diecinueve. Ah, eres muy joven. Soy muy niño, sí, es que todo el mundo me lo dice. Conoces a él. Pero yo aparento tener diecinueve años o no, con mi mamá viejito. ¿Qué dices? Te ves como veinte. Vente, yo tengo veintiséis. No te creo. Te lo juro, tengo veintiséis años. ¿Quieres ver mi cédula? ¡Guau! ¿Quieres ver mi cédula? Te la muestro y querés. Vale, vale. Yo soy un pelado muy sincero. Ya vengo, espérate. Creo que no es gay. ¿Por qué dicen que es gay? Él solo dijo que no le gusta dar mucho a las chicas. ¡Guau! ¡Qué cuerpazo tiene! Es un boxeador. Tiene un cuerpazo muy lindo y muy fuerte. ¡Date, no, que no lo encuentro, pelate! Normal, normal. Esperamos. Con este cuerpo yo puedo esperar. Es que acá en Colombia hace mucho calor. Yo también siento ese calor. No la encuentro. No encuentro mi camisa. Con este cuerpo yo también siento el calor. Hace calor, mucho calor. ¿Cómo, cómo? Tú tienes un cuerpazo muy lindo, por eso hace calor aquí también. Sí, ok. Tranquila, tranquila que... Mira, esta es mi cédula. Ah, sí, bueno. Bueno, bueno. Sí, lo veo, lo veo. Bien. Sí. Sí. Es que aquí en Colombia hace mucho calor, porque como aquí es el fenómeno del niño, no sé qué es eso. Entonces, como que... ¿Cuánto grados tienen centígrados ahora? Son como 33 muchachos. 32, 33. Pero ahí más o menos. Pues aquí también hace calor, pero como creo 27 grados o algo así. Ah, si es el calor, te puedes quitar la camisa también, eso no importa. Tigra. Pero, Dios. No, no pones la camisa. ¿No quieres que me la ponga? ¿No quieres que me la ponga? ¿No me la ponga? Sí, te ves muy bien así. Bueno, está bien. Bueno, pero ahora que estaba hablando de todo esto y de todo lo que decís, ¿por qué hablas colombiano? ¿Has aprendido a hablar colombiano o eres de dónde? Yo soy de Rusia, soy rusa, vivo en Rusia, pero soy lingüista, tengo un grado en lingüística, por eso... Aprendí el español durante 5 años en la universidad. ¡Wow! La verdad, yo soy streamer. Sí, yo soy streamer. Pero a mí la verdad, a mí nunca me gustó, jamás... A mí nunca me gustó la universidad ni el estudio. Pero eres un boxeador, por eso creo que los deportistas como no necesitan la educación. Sí, pues la verdad, sí, obviamente a mí lo que me gustó, yo aprendo a los golpes. Literalmente aprendo a los golpes, esa es la vida mía. Estar, digamos, boxeando, por lo menos hoy, hoy me tocó, hoy me tocó una pelea re dura. La nariz me duele de tanto puño que me dieron y en la frente, porque hubo una pelea, pues dura, porque obviamente... No, eso no es nada, hace poquito, ¿sabes qué pasó? Por acá, por mi barrio, robaron. Y yo vi al ladrón, entonces yo bajé corriendo y yo me le paré los puños y yo, listo, ¿cómo vería, pues? Y entonces me le paré a los puños y... ¡Pam! ¡Pam! Y le pegué, le pegué un poquito, no mucho, pero sí le pegué más o menos. ¡Wow! Eres muy bueno. Sí, pero bueno, a ver... ¿Cuántos años practicas ese deporte boxeo? Yo le paré hace dos años, dos años y medio. Ah, pero no mucho, no mucho entonces. Yo hace poquito hablé con Mike Weathers, pues, porque obviamente... ¡Oh! Pero realmente, pues, no es por chicanear ni nada, ¿no? Sino que como el entrenador mío, él hizo un viaje a Estados Unidos y como él tenía muchas, pues, personas, así que lo conocían a él, como que me saludó, me saludó, por una llamada me saludó y ya. Ahí quedó todo eso, pero la verdad, muy contento por este proceso que estoy viviendo. Me preguntas a mí, ¿cómo yo empecé a hacer los lives o qué? No, ¿a qué más te dedicas? Pues, ¿qué más haces por la vida? Ah, pues yo hago lives aquí, en Live.me, y también hago trading. ¿También haces trading? Sí, hago trading. ¡Wow! ¡Hey! Y tienes un setup muy lindo, todo lo de atrás está muy hermoso, igual que vos. Sí, muchas gracias. Oh, sí, me gusta mucho transmitir, por eso he creado todo para, pues, para mi fondo, para que se vea todo lindo. Obvio, eso se trata. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas? Bueno, ruso, inglés, español, y estoy aprendiendo chino. ¿También? ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios mío! Me gusta mucho aprender nuevos idiomas, por eso sí. Pero español es mi favorito. No, es que el español es lo más chica que puede haber, la verdad. Pues acá, a todos mis seguidores rusos les gustan cuando yo hablo español, porque dicen que es un idioma muy lindo, y pues... Pero, pues, o sea, para hablar español, Dios mío, lo hablas perfectamente. Oh, muchas gracias. Sí, hablo español ya como siete años, creo. ¡Uf! ¡Muchísimo! Hazme una pregunta en inglés y yo te la respondo, ya. Lo que vos quieras preguntarme. I don't know what to ask you. Párate, que es que se cortó. ¿Cómo? What is your sign of zodiac? Eh... I don't know, I don't know. ¿Will he...? ¡No, no sé hablar ni mierda inglés! Yo para eso soy re malo. ¿Por eso tenías mía de hablar conmigo porque pensaste que yo no hablo español? Y como, ¡Ah! ¿Ella habla español o no? Tú dijiste en tu live. Sí, sí. Es que yo por eso pregunté, porque la verdad yo no sé hablar inglés nada. Pues, voy a ver lo que no le enseñan, como digamos, en la escuela. Ahí poco a poco uno aprende, pero eso no sirve para nada. ¿Y vos tenés novio? No, no tengo novio. ¡Sabía! ¡Bien! Empezamos bien. Eso me gusta, mira. Tú no tienes novio, ¿cierto? Me acabas de decir. Sí. Te voy a presentar tu futuro novio. Me voy a quedarlo. Ay, mami. ¿Es ella, mami? Sí, es ella. ¿Es ella? Es ella. ¿Es esa la mujer que no está sonando en mi vida? Ajá. Ya, quítame. ¡Ay, quiero ver! Quítamelo y no me lo van a los ojos, mami. ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Dios mío! Yo sabía que era ella. La estaba esperando. Hola, mi amor. Tu madre es muy padre, muy chimba. Mi mamá es la mejor del mundo, ¿sabías? Tu suegra. Perdón por decirlo, pero tenía que decirlo. Pero, la verdad, no. ¿A ella le gustó yo, no? Obviamente. Obviamente, yo le dije. Ella está viendo el stream. Yo soy altísimo. Solo, soy buen gimnasio. Soy alto. Me gusta mucho mi cuerpo. No, me estás intimidando. Por favor, ya no más, ya no digan más eso que la verdad. Muy buenas tetas, muy buenas tetas. Quizá son más grandes que los míos. No lo sé. No me va a ser. No, pero, a ver. Tiras. Obviamente no, Julia. What? Oh, 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 oh. ¡Ay! Ya me estás emocionando, ¿no? No puedes hacer eso. Yo también estoy muy nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Quiero que me digas. Hace mucho calor. ¿Te está dando mucho calor? Sí, mucho calor. Necesito poner el aire acondicionado. ¿Cómo te vas a poner el 18? Te tengo echando fuego. Tranquila, Julia. Eso siempre pasa. Siempre. No sé qué tengo que la mujer. Siempre que hablan conmigo se ponen así. ¿Cuándo te les pensé a venir a Colombia? No sé. Es que yo no tuve amigos en Colombia. Pero ya me tienes a mí. Sí, ahora tengo a ti. Ahora tienes. Ya, desde ya. Pues no amigos, como para no intentar tener una relación que vamos a tener. Pero ya conoces a alguien, por lo menos. Sí, no sé. Tengo miedo a venir. No, no, no. Te cuido, tranquila. Bebé, yo soy boxeador. O sea, el que se está contigo. Mira. ¿Puedes defenderme? Mira. Voy a hacer solamente un combito para que te sientas segura conmigo. ¿Listo? Solo uno más. No más. Solo uno, ya. Vengo, vengo. Ya, porque después. Va a quedar que pronto te voy a pegar yo a ti haciendo las cosas. Obviamente. Y vamos a vivir con tus padres. ¿Me recibes en tu casa? Obviamente, mira. Esta es mi vida todos los días. Dios mío, por favor. Necesito encontrar a un amuelo. Tengo la mitad de mi cama vacía. Mira. La cama es grande. Aquí podemos estar los dos durmiendo. Vemos las camisas. Las luces. Y para comentarte, tengo unas lucesitas también de colores. Para que podamos disfrutar y ver la luna. Mira. Sí, me gusta. Yo quiero, yo quiero. Quieres que vení lo más rápido posible. Porque si no, otra chica te va a quitar este puesto. Yo no quiero que lo quiten. ¿Se ves? Pero tú con quién vives. Yo vivo sola. Wow. Pero vives en Rusia. Sí, vivo en Rusia. ¿Qué ciudad? Rostov del Do. Creo que no conozco. Rostov, vaya, de ahí hay un equipo. Un equipo de fútbol. Sí, sí. ¿Conoces? Obviamente. Yo soy amante del fútbol. Pues mira. Todas las camisas que hay son de futbolistas que me han regalado. Menos de dos. Es decir, es mío. Sí. Ah, sí. He llegado a tu live y tú estabas viendo como el campo del fútbol. Estabas comprobando algo. Sí, sí. ¿Qué gustaste? Pues en esto entonces, yo tengo una pelea en septiembre. Ah. En Bogotá, Colombia, que es acá en Colombia. Ajá. La capital. Yo te podría invitar. Si querés venir, yo me encargo de darte la mejor boleta. Para que vengas. Trate de echar. ¿En serio? De verdad. Yo me encargaría de darte la mejor boleta. La mejor boleta te la daría. Más, no llevo ahí, no voy a para llevarte a vos. Para que veas como yo. Y luego vamos a hacer un live juntos. En la vida real. Más, no, la rompemos re duro. IRL. Un IRL desde la partida. Un IRL, Dios mío. Yo por lo menos voy para Inglaterra. En octubre. Porque yo tengo previsto. Yo dije, no, como yo voy a ganar la pelea. Dije, voy a irme para Inglaterra a darme unas vacaciones. Oh. Eso es lo que quiero. Ah, pues todas mis amigas ya están casadas. No tenés ninguna amiga soltera porque yo tengo un amiguito. No. Mi última amiga va a casarse en septiembre. Parate, yo quiero ver. Yo quiero ver si sos alta o no sos alta. Sí, soy alta. ¿Quieres verme? Sí, yo quiero ver, yo quiero ver. Yo quiero ver mi compañera de mujer. Soy alta. Yo quiero ver. Uy, qué chingba ese tap. Ah, Dios mío. Se va alta. Muy alta. Ya vengo. ¿Venés? Muy alta. Uy, qué chingba. Wow Pues me veo Alta, ¿sí? Sos altísima, la verdad Te vi Te vi, casi me quedo ciego Sos hermosa No Sos demasiado hermosa, Dios mío Espérate que esta gente me dice que Iba, ah, que iba a dar la vuelta ¿La vuelta? Sí No Ah, esta gente está rara Entonces ¿Tú engañaste? No, yo no, ella me engañó a mí Ah Eso es muy malo Yo sé que tú no eres así Mi ex novio también me engañó Ay no, qué malo La verdad Yo siendo tu novia jamás te engañaría Es que un día Yo Conocí que él Pues Salí con una chica No tenía nada con ella Pero él Estaba como Paseando con ella Y yo como, ¿qué? Y me dijo Ay no Ella no es buena Es una estúpida No me gusta Tú me gustas más Y yo como, pero tú saliste con ella Me engañaste ¿Sabes qué? Aquí en Colombia es diferente Cuando ven La novia Ve al novio haciendo las cosas Va a decir No, es mi mejor amiga ¿Cómo te ocurre que voy a hacer eso con ella? ¿Sí me entendés? Pero ¿cómo es tu nombre completo? Yo lo quiero saber Con mi apellido Con tu apellido y todo Mi apellido es muy difícil de pronunciar No importa Me encanta Pero ¿sabes? Ya la primera parte de mi apellido es Schnur Es como la primera parte Pero mi apellido completo es Schnurnikova ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Bien! Ese apellido será lindo ¿Ustedes se imaginan un hijo en otro, dos? Sí, tengo Como en Rusia tenemos nuestro nombre Con mi nombre es Julia Apellido es Schnurnikova Y también tenemos un nombre de nuestro padre Entonces mi padre se llama Igor Y yo soy Igorivna Ah, o sea, ¿ustedes cambiaron el nombre de su papá? Sí ¡Guau! ¿Es aquí en Colombia? Entonces como soy Schnurnikova, Julia, Igorivna Uy, pero ese nombre es Chimpa La verdad Por lo menos aquí en Colombia Sentiría El apellido del papá Y el apellido de la mamá Yo soy de apellido Zapata ¡Gaz! ¡Cagamos la raza horrible! Y más allá de un ejemplo Zapata Shrushnikova Pues la cosa interesante es que los apellidos rusos tienen el género Entonces mi padre es Schnurnikova Y yo soy Schnurnikova Tengo la letra A al final Entonces sí Por ejemplo, si tenemos un hijo Nuestro hijo será Con el apellido femenino Con el apellido femenino Schnurnikova Y eso será muy divertido en ruso Ok, o sea que mi hijo haría Mitad hombre, mitad mujer Mentiras No, no Pero ey, ese apellido es lindo Zapata Shrushnikova No, no, nunca me gustó No te gustó el apellido No Si, mi apellido Mi apellido significa cordel Significa cordero Cordel 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 Es como 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 Los lentes Para los zapatos de deporte Ok, ok, ok O un cordel Para cargar tu teléfono Como un cable O un cordón Si, si Si, cordón o cable No, pues Bueno, y te imaginas Que significa mi apellido entonces Y tu apellido es zapata Zapata Es como Zapata más cordón Uy, no, ¿verdad? Yo no me acuerdo No Zapata más cordón Gas Bueno, pero cazaría muy bien Uy, yo no había Yo no había cogido en cuenta eso Somos compatibles No Ya Tenemos que ser para lo más rápido posible Julia Hicimos un match Pero un match de los buenos ¿A vos te gusta el fútbol? No Pues, me gustaba cuando fue a la Copa del Mundo 2018 Porque pues Muchos extranjeros llegaron a mi ciudad Y hubo una fiesta en mi ciudad Y yo, yo pues Visité todos los partidos en mi ciudad He visto a todos con mis propios ojos He visto a Neymar Y entonces Me gustó mucho la atmósfera en el estadio Fue una locura Me gustó mucho Pero luego Pues no No me gusta ver el fútbol por la tele Porque no siento tantas emociones Como lo sentía en el estadio No, claro No como juega Rostov Y como juega, no sé El equipo brasileño O el equipo mexicano Eso es como otra cosa Tú ves el fútbol como al otro nivel Y cuando ves como juega Rostov Te parece que son como perezosos Mueven muy lento Pero cuando ves a los brasileños Que juegan el fútbol Te veo como ¡Ah, no! Pero yo tengo una foto con Con varios cantantes de reggaetón ¿Te gusta el reggaetón? Sí, me gusta mucho ¿Cuál es los cantantes de reggaetón que te gustan? Ah, no sé si es reggaetón o no Me gusta mucho Duki Yo tengo una foto con Duki Yo tengo una foto con Duki Mira, mira, mira Sí, 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 sí Mira Alexis, ya no transmito en Twitch Mira, mira, mira Yo tengo una foto con Duki Esperate ¿Y tú no transmites en Twitch? ¿Por qué no transmites en Twitch? Transmit, sino que yo transmitía Y no es que tengo contrato con Kik Ah Ah, entonces dejaste de transmitir en Twitch Ajá ¿Y ahora no te transmites tu live en Twitch? Ahora transmito solamente en Kik Vale Yo no transmito en Twitch porque estoy bloqueado después de live con Samu Te bloquearon por él Es que ese man es mala persona, ¿sabías? ¿Samu? No entiendo para qué hiciste string con él, sí Miren a Duki, míralo Oh Soy una fan de Duki Me gustan mucho sus canciones ¿Y por qué no te gusta Samu? ¿Qué pasa con Samu? Porque Samu me quitó una novia Es mané re perro, no le pare bolas ¿Ah, sí? Él le gusta estar manipulando a la mujer Diendo que no tiene nada, que son lindas Y a lo último, él siempre le pone a buscar muchas más novias Él es así De verdad No lo sabía Él es muy mala persona La verdad no confías más en él, por favor Vos lo veas así con cara de humilde y todo eso Pero también me dijeron que eres un amigo de Westcorp, ¿no? Y Samu también es un amigo de Westcorp Sí, 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 todos somos amigos de él Pero no son amigos con Samu Pues yo era amigo con él, sino que él me quitó una novia Entonces yo, la verdad ¿La novia con la que estabas dos meses? Sí Pero ¿por qué te bloquearon? ¿Qué hicieron? No sé Me escribieron que yo he dicho palabras ofensivas Pero en realidad no he dicho nada Ofensivas en mi life, no recuerdo ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a Beneco, cierto? ¿Qué? ¿Le dijiste a Beneco? Beneco es como lo que dicen los venezolanos Ah, no lo recuerdo No, eso fue hace cuatro meses Casi hace cuatro meses ¿Y no te han desvaneado todavía? No O sea que no estás transmitiendo ahorita en Kik También Sí, pues ahora transmito en Kik No transmito en Twitch porque estoy bloqueada Y pues yo he enviado una solicitud de reversión Y todavía me dicen que están revisando mi solicitud Yo tengo un tío que trabaja en Twitch ¿Crees que te ayude con eso? ¿Crees que me pueden ayudar? ¿De bloquear? Obviamente, claro ¿Qué le ayuda con eso? ¡Estás todo este tiempo! Espérate, espérate Déjame, yo te ayudo Voy a llamarlo Vamos a ver, ¿qué me dice? Oh, me está muy nerviosa Ah, me estás preguntando a mí Sí, tío, ¿qué más? Bien, ok Bien, bien Tío, te iba a hacer una pregunta Mira lo que pasa Es que a una amiga mía le borraron el canal de Twitch Por culpa de un venezolano Ok, ok Entonces era para ver ¿Por qué voy que te... ¿Por qué voy que te banearon? Sí, me banearon Dijeron que he dicho las palabras ofensivas ¿La que la bañaron que porque unas palabras ofensivas? Tío, ¿eso de pronto tiene solución? Sí Sí tiene solución Pero ¿qué hay que hacer o qué? ¿Tú que mandarme alguna petición o algo? Pues a ver Pues a ver Eso ahí lo que podemos hacer es lo siguiente ¿La banearon por decir malas palabras, verdad? Sí Pues a ver Juan Pablo No sabes que yo te puedo ayudar con eso Pero eso vale ¿Cuánto puede costar eso, tío? Pero no me va a tirar tan duro, por favor Pero a ver, ¿es para vos o es para quién? Es para mi futura mujer Ok Ya porque es para tu futura mujer Y pues yo nunca había escuchado que vos dijera una cosa de esas Yo lo hago gratis Tío En serio, me está hablando de verdad Pues Mira, me está diciendo que tu futura mujer Vos nunca me habías hablado así De una niña Porque tú Tu futura mujer Claro, yo no le cobro nada Bueno, tío Y entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Pues el paso a seguir De lo que tienes que hacer ¿Cómo se llama la niña? Se llama Julia Bueno Julia ¿Julia está ahí? ¿Me está escuchando? Sí, te está escuchando, bro Sí Ok Bueno, Julia Lo que tienes que hacer es lo siguiente ¿En ese momento dónde te encuentras? ¿Estás en la casa de Juan Pablo o dónde estás? No, no, está en Rusia, bro Ella es rusa Ah, ok Está en Rusia Pero yo escuché que Yo escuché que Rusia Había tenido un problema con Twitch No sé si de pronto Eso se podrá arreglar o qué ¿Cómo es la vuelta? ¿Se acuerda lo que le conté la otra vez? Sí, claro, claro Obvio Por lo de la guerra y todo eso Porque eso está complicado Es por eso, huevón Con la guerra de Rusia Sí Porque no se acaba ya la p*** guerra Bueno A ver, lo que podemos hacer es lo siguiente Ay, Dios mío Decirle a ella que me mande el nickname Que me mande todo Como lo tiene acomodado Que yo le arreglo eso Yo le soluciono eso En un momentico Bueno, bueno, tío Ahorita en todo eso lo llamo Listo, hágale Vuelve y me llama y me dice que Que me mande todo Que yo le soluciono ¿Listo? Hágale, hágale, hágale Hablamos Hágale, todo bien Todo bien, tío La buena Vea, pero no más tocar hoy Chao Bueno, chao Chao Ay, Dios mío Yo voy a llorar No, no, tranquila Todo tiene solución en la vida Amor, relajada Quiero llorar por ser feliz Si me van a desbloquear Yo como no sé En el nombre de Dios Yo voy a hacer todo lo posible Le voy a rezar mucho a Dios Para que eso se editen En tu canal de Twitch De verdad Voy a mover Ciel y tierra Eres un Eres un milagro para mí No, te lo juro, mi amor De que la verdad Llegaste No, tenías que haber llegado Ya de rato Te amo Yo te amo a ti Ay, no me digas Eso que me pone sonrojado Quieren verme llorando Te quieren ver llorando Pero yo me voy a llorar Solo por ser demasiado feliz Uy, sí Te lo juro Que tú eres feliz Y yo seré más contento En la vida Además de que eres Una mujer hermosa Preciosa Eres alta Eres muy dedicada En tu trabajo Tienes una casa muy linda ¿Tienes mascotas? No, no tengo ¿Por qué no te gustan? Es que yo quiero mudarme Yo no quiero vivir en Rusia Por eso ¿Para dónde te quieres ir? Sí A un país latinoamericano ¡Guau! ¡Qué bien! Dios mío Es que sí Yo hablo español Y tengo muchos secretarios latinoamericanos Por eso yo como siento que Yo tengo que mudarme Y pues también Viviendo en Rusia Aquí tengo muchos problemas con Pues no puedo Configurar las suscripciones pagadas en Kik En Twitch también Porque yo tengo la tarjeta rusa Y las tarjetas rusas No aceptan ni en Kik Ni en Twitch E incluso las donaciones También complicadas Sí Hace dos días Me bloquearon Mis donaciones No puedo retirar mis fondos Porque dicen que soy como Una scam Que recibo las donaciones Del extranjero Y pues Es muy complicado Vivir en Rusia ahora ¿Cómo aparecen en Instagram? El mismo nombre Julia Pero tirámelo por mal Tírámelo Julia Raya al piso S H S H N Creo que ya te vi U R Julia Shapo Shapovalova No Snur 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 Ya te vi Si también Si ya te vi Live en Kik ¿A vos ребята también se hagan? Ya te seguí en Instagram Te voy a seguir Wow Pero tenés un perfil bonito La verdad Muchas gracias Wow Si ya te seguí Para que estemos bien en contacto Y Sigamos hablando Y todo eso Podemos hablar en directo Sí Obviamente no te estoy echando ¿No? Ah No te siento que te vayas Porque yo quiero seguir hablando Con vos otro rato Tenemos un perfil muy lindo La verdad Muchas gracias El perfil mío Si no es así El perfil mío Es más de Gracia Y de risa Y todo eso Pero bueno Contamos un poquito más de vos Quiero saber más de vos Aparte Todos preguntan por OnlyFans Pero amigos Yo no tengo OnlyFans No No tenga eso No vendo contenido Ni nada ¡Gracias!